Para las próximas horas, OFENA informa de pocas lluvias para la zona centro hacia el Pacífico y la posibilidad de que el Frente Frío Número 32 afecte con bajas temperaturas al territorio nacional. El Frente Frío Número 31 se localiza en el centro del territorio de Estados Unidos y México con dirección hacia el Golfo de México, como al mismo tiempo el Frente Frío Número 30 está localizado en el centro del Golfo de México. Para el día de mañana viernes, el Frente Frío Número 31, como también para el Frente Frío Número 30, se localiza en el Golfo de México con circulación del Frente Frío Número 30 hacia el noreste de la Florida y el Frente Frío Número 31 hacia la península de Yucatán. Para el sábado 11, mantenemos el Frente Frío Número 32 entrando por la Baja California, como también el Frente Frío Número 31 ya acercándose a la península de Yucatán, mientras que el Frente Frío Número 32 sigue avanzando sobre la Baja California y al mismo tiempo esperamos que tanto este día sábado y este domingo tengamos afectaciones de alguna baja temperatura, principalmente el día domingo, el momento que se acerque este Frente Frío Número 31 sobre el Golfo de Honduras. Las temperaturas mínimas del Pacífico esperadas para el día de hoy de 21 a 25, máximas de 28 a 35, región central 17 a 23, máximas 25 a 31, triángulo minero 18 a 22, máximas de 25 a 29, Caribe de 23 a 25 mínimas, máximas de 27 grados Celsius. Las velocidades de viento esperadas para el Pacífico de 31 a 75, siendo la más fuerte entre las zonas de Managua hacia arriba, principalmente en Ginotepe, la región central, velocidades de viento de 46 a 62 kilómetros por hora, y el Caribe y el Triángulo Minero promedio de 37 a 43 kilómetros por hora. Las posibilidades de precipitaciones para este día jueves, pocas posibilidades desde la zona del centro hacia el Pacífico, pero algunos chubacos, entre las zonas del Cuadra, Ayote, Río Blanco, Triángulo Minero, Rosita, de Punta Gorda, San Carlos y San Juan de Nicaragua, algunas condiciones de posibles brisas. Mientras que para el viernes mantenemos totalmente despejado, exceptuando las zonas de Bilwi, Triángulo Minero, de Río Blanco hacia el Ayote, Mueyes de los Bueyes, Nueva Guinea, Bluefield y Punta Gorda, con algunas llovinas y chubacos ligeros aislados que se podrán estar originando, y el resto del territorio, como deseemos, está totalmente despejado y muy soleado. Para el día sábado mantenemos algunas llovinas y chubacos en la parte del Triángulo Minero, Río Blanco, de la Ayote, Mueyes de los Bueyes, Puerto Morritos, San Carlos, en la Punta Gorda, Laguna de Perlas y las zonas de Bilwi buscando hacia Mismuna. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.